La Princesa Zelda Su exuberante reino es Hyrule. En su meseta central se halla el castillo y la ciudadela que lo rodea. Hyrule alberga diferentes regiones, que incluyen un desierto, un pantano y un volcán, donde viven peculiares lugareños. Han aparecido misteriosas brechas que están desgarrando las tierras y tragándose a sus habitantes, entre ellos el rey de Hyrule y Link. Abandonada a su suerte, Zelda conoce a una criatura etérea llamada Tri que le proporciona un misterioso cetro. Ambos personajes emprenderán un viaje para salvar Hyrule. Usa el cetro de Tri para crear réplicas de distintas cosas. Tras memorizar una réplica, podrás utilizarla siempre que quieras. Puedes crear réplicas de objetos útiles, como camas, o de monstruos para que luchen a tu lado. Hay una gran variedad de réplicas y mil maneras de sacarles partido. Úsalas para abrirte camino tirando de imaginación o para luchar por todo Hyrule. El cetro de Tri también te concede el poder de vincular. Mediante él, harás que cualquier elemento, por grande que sea, se mueva en sincronía con Zelda. También puedes establecer un vínculo invertido para que sea Zelda quien siga los movimientos de un elemento. Alternar entre el vínculo y el vínculo invertido te permitirá discurrir ingeniosas formas de seguir avanzando. Además de las réplicas y el poder de vincularse, Zelda posee otras habilidades de gran utilidad. Prueba distintas combinaciones para trazar estrategias y descubrir nuevas maneras de avanzar. La sabiduría de Zelda y tu inventiva son claves para completar esta aventura. Durante tu periplo, te cruzarás con personajes de lo más variopinto. Usa el diario de viaje para llevar un registro de las misiones que te encarguen. Ayudar a otras personas con sus cuitas será una parte importante de tu aventura. Y hacer gala de una actitud heroica acabará dando sus frutos. Estas misiones también pueden resultar más llevaderas. Podrás montar a caballo, preparar zumos con ingredientes que reúnas y mejorar las habilidades de Zelda mediante accesorios o complementos, que además son muy resultones. Al adentrarse en las brechas para rescatar a las personas desvanecidas, Zelda podrá explorar el mundo del vacío. Tendrá que recurrir a las réplicas para franquear inquietantes terrenos flotantes y alcanzar las zonas más remotas. En el mundo del vacío también hay enormes mazmorras. Zelda deberá tirar de ingenio y usar réplicas para vencer enemigos, resolver puzles que se interponen en su camino y finalmente enfrentarse a jefes temibles. Derrotarlos no será coser y cantar, así que decide tu estrategia y no dudes en utilizar todo lo que tengas a mano. Se puede entrar en el mundo del vacío desde las numerosas brechas repartidas por Hyrule. Cada una conduce a un lugar con características distintas. En su aventura, Zelda deberá superar mazmorras y desvelar los secretos que encierran. En ausencia de Link y del rey, el destino de Hyrule queda exclusivamente en manos de Zelda. En esta gran aventura, solo Zelda y su sabiduría lograrán salvar el reino de Hyrule de un destino funesto. The Legion of Zelda. Echoes of Wisdom. Disponible el 26 de septiembre solo para Nintendo Switch. Un saludo, haya oportunidades de Guessmen. Entre un besoción y su sabiduría slime. Lincoln el 25 de septiembre solo va a ser el rápido lugar. Gracias por ver el video.